Vengo por ti Porque no puedo vivir sin verte La soledad ya no me deja ni vivir Es tu recuerdo que no cesa de acecharme Viene a culparme del error que cometí Vengo por ti, eres mi alma y quiero retenerte Es la verdad y te la tengo que decir Regreso a ti, yo sé que puedes perdonarme Tú sabes bien que lo eres todo para mí Estoy perdido sin tu amor, estoy perdido Vuelve conmigo por favor, perdóname Sé que te herí los sentimientos más profundos Pero ya ves que nada soy sin tu querer Estoy perdido sin tu amor, estoy perdido No puedo más, recomencemos otra vez Sé que me amas tú también Vuelve a mi mundo Porque sin ti, tú sabes bien, me moriré Vengo por ti, eres mi alma y quiero retenerte Es la verdad y te la tengo que decir Regreso a mi mundo Regreso a ti, yo sé que puedes perdonarme Tú sabes bien, tú sabes bien Tú sabes bien que lo eres todo para mí Estoy perdido sin tu amor, estoy perdido Estoy perdido sin tu amor, estoy perdido No puedo más No puedo más, recomencemos otra vez Sé que me amas tú también Vuelve a mi mundo Porque sin ti, tú sabes bien, me moriré 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 Porque sin ti, tú sabes bien, me moriré